El Arca de Noé y el Diluvio Esta historia empezaremos citando el libro de Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién era Noé? Noé fue el bisnieto de Enoch, nieto de Matusalén e hijo de Lamec. Se caracterizó por ser recto, persistente y obediente ante los ojos de Dios. Noé tenía una esposa y tres hijos. Los hijos se llamaban Zem, Cam y Jafet. Cada hijo tenía una esposa. Así que había ocho personas en la familia de Noé. Una vez Dios decidió eliminar a la humanidad que cometía maldad ante él, eligió a Noé para que construyera un arca y pudiera salvarse él, su familia y animales cada uno con su pareja. El arca era grande como un barco. Hazla de tres pisos, dijo Dios, y ponle cuartos. Los cuartos eran para Noé y su familia, los animales y el alimento para todos para cuando estuvieran dentro de ella. Dios le dijo a Noé que hiciera el arca de modo que no le entrara agua. Dijo, voy a enviar un gran diluvio de agua y destruir al mundo entero. El que no esté en el arca morirá. Noé y sus hijos obedecieron a Dios y empezaron a construir. Pero la demás gente solo se rió. Cada día se acercaban ante Noé y en vez de ayudarse burlaban de él diciéndole que era un loco y le patinaba el coco, porque estaba construyendo un barco en el desierto donde no hay agua y muy lejos del mar. Siguieron siendo malos. Nadie creyó cuando Noé les predicaba día a día y cuando les dijo lo que Dios iba a hacer con el mundo y los pecadores. Por lo grande que era el arca, tomó mucho tiempo hacerla. Después de muchos años, quedó hecha. Ahora Dios dijo a Noé mete a los animales allí. Le dijo que pusiera dos de algunas clases de animales, macho y hembra. Pero de otros animales, Dios le dijo que pusiera allí siete parejas. También le dijo a Noé que trajeran los animales. Allí todas las diferentes clases de pájaros. Noé hizo precisamente lo que Dios dijo. Después, Noé y su familia también entraron en el arca. Entonces Dios cerró la puerta. Dentro, Noé y su familia esperaron. Como vemos en el libro de Génesis capítulo 6, versos 1 al 23. Dijo luego Jehová a Noé, Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En este mismo día entraron Noé, y Sem, Cam y Jafet hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca, ellos, y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. Y todo pájaro de toda especie. Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. Historia basada en libros de la Biblia. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, reflexiones, consejos y más. Dale like al video, comenta y comparte para llegar a más personas que necesitan conocer de Dios. Nos ayudas mucho. Infinitas bendiciones. Gracias por ver el video.